Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y me acabo de presentar como bien lo dijo Yolo, yo soy cofundador de la compañía y actualmente me desempeño como director general de la misma. Les voy a dar una práctica súper rápida de quiénes somos, somos una empresa efectivamente de desarrollo de software, pero enfocada a las aplicaciones empresariales. Llevamos ya alrededor de 15 años de trayectoria haciendo esto y durante esta fase hemos visto cómo este tipo de aplicaciones han ido evolucionando. Y un poquito alrededor de este tema es que vamos a explorar este tipo de aplicaciones y cómo nos conectamos con la famosísima transformación digital. Pues bueno, antes que nada me gustaría como dar un preámbulo para que todos estemos bajo el mismo entendido y bajo los mismos conceptos y podamos ir siguiendo las ideas que les quiero transmitir. Y lo primero que les quiero compartir es el tipo de aplicativo que es un RP. Un RP es un software que gestiona los procesos internos de la compañía. ¿Qué significa esto? Toda compañía, no importa a qué se dedique, tiene todas estas áreas. Algunas son algunas opcionales, pero siempre tiene finanzas. Siempre esta compañía se dedicará a vender y a comprar y aunque sea de servicios tendrá algunas compras adicionales de equipo de cómputo, etcétera. Ventas, si es una compañía que se dedica a comprar insumos y a vender insumos, sería mucho más transparente para la cadena de suministros. Y en la cadena de suministros no puede faltar la gestión del almacén. Entonces, ¿a qué se dedican todo este tipo de softwares? Este tipo de softwares lo que hacen es que gestionan toda la cadena. Desde que es la adquisición del bien, cómo se almacena, hasta que se vende. Y durante ese proceso, ¿cuáles son esa capa financiera que se va gestionando? Para que puedas posteriormente hacer algún tipo de análisis, de rentabilidad, de costos, etcétera. Y algo súper importante en esta narrativa es el tema que quiero que se quede, que es que el ERP es el encargado de gestionar los procesos dentro de la compañía, los procesos cortos. Prácticamente este tipo de softwares han existido desde hace muchísimo tiempo. Ya no recuerdo la última vez que leí este tema, pero prácticamente el noventa y tantos por ciento de la compañía cuenta con un ERP. Hay diferentes tipos de ERP en el mercado y hay diferentes tipos de marcas. Nosotros concretamente trabajamos con Microsoft y el ERP se llama Microsoft Dynamics. Y ahora Microsoft le da un nombre de Business Application, que van un poquito más allá del tema de ERP, pero una de las partes es el ERP. Otro de los primeros ERPs que hubo, de los que están puestos en grandes compañías, es SAP, si alguien lo ha oído nombrar. Y también hay un ERP que tiene mucho éxito en el método financiero, que es el de Oracle. Digamos que esos son como algunos de los ERPs que hay. Hay muchos, muchos, muchos en el mercado. Está NetSuite y algunas otras que son un poquito más locales. Hay algunos otros softwares más locales que se encargan de algunos de los procesos de la compañía, pero aún así son ERP. Hay todo tipo de ERPs. Inclusive hay ERPs de tipo open source. Este tema de los procesos quiero que se lo queden muy en la mente porque lo vamos a conectar con otra idea. Y la otra idea que quiero platicarles es la transformación digital. Yo creo que todos hemos escuchado, todos hemos leído, ha sido todo un tema de tendencia de qué es la transformación digital. No obstante, quise hacer un alto en este concepto y me gusta mucho cómo se define esta definición de la transformación digital. Hay una creencia errónea, claramente, que la transformación digital se trata únicamente de una transformación tecnológica dentro de las compañías. ¿Vale? Dígase incorporar algún aplicativo nuevo, reemplazar algunos de nuestros servidores y llevarlos a la nube, implementar tecnologías modernas como de análisis de datos, como data mining, temas de inteligencia artificial o algunos otros tipos de cosas que están dentro de la transformación digital. Pues, la importancia de la transformación digital es agregar valor al cliente. Eso es mejorar la experiencia de usuario. Conformar una estrategia íntegra dentro de las compañías que te permita dar un mejor servicio y, por ende, aumentes tu rentabilidad y tengas una posición mucho más predominante del mercado. De eso realmente se trata la transformación digital. Y mientras les platico esta narrativa de transformación digital, quiero que piensen que las compañías, vamos a pensar en una compañía típica, ¿no? Que se dedique a cualquier cosa. Los elementos que conforman una compañía, casi todo el mundo piensa, no, pues son el producto que vende, ¿no? Son el lugar donde está, son la tecnología que ocupa para realizarlos. Sin embargo, la transformación digital se centra en otro elemento, en tres elementos importantes. Y concretamente son dos elementos y un tercer elemento que los engloba y los relaciona, ¿vale? Y el primer elemento de la transformación digital y el más importante son las personas que conforman esa cadena de valor. Y por las personas no solamente estamos hablando de las personas o de los empleados de las compañías, sino también las personas con las que interactúa, dígase los clientes para donde está enfocada la transformación, sino también los proveedores para que los podamos ayudar a que se sumen a esta cadena de valor y podamos entregarla al cliente. Y también otra de las cosas que están ahí, inclusive son los socios de negocio. Eso es realmente un punto súper importante en la transformación digital. Las personas. Una estrategia efectiva de transformación digital tiene que tener como proceso, como enfoque principal, las personas. Y ya que dije proceso, ese es el otro elemento en el que se enfoca la transformación digital. Es una revisión. Todas las compañías tienen procesos desde cómo llevar a cabo la recepción del producto, cómo se almacena, cómo se vende, cuál es el trato que se tiene con el cliente, cómo se realiza la venta, etcétera. Todo eso es un proceso, ¿no? Algunas cosas están normadas en algunas compañías y algunas cosas están en niveles de madurez mucho más pequeños. Pero siempre hay procesos. La transformación digital se trata también de eso, de voltear a ver esos procesos que se siguen y tratar de optimizarlos de entrada. Y por optimizarlos no significa necesariamente hacerlos más rápidos, sino hacerlos más eficaces, que no es de menos que eficientes. Es decir, no necesariamente el proceso hay que hacerlo más rápido, sino hay que asegurarse que el proceso esté bien definido para que finalmente entregue valor. Y para que estas personas que están en el que es el elemento principal de la transformación digital puedan seguir correctamente esos procesos. Otro punto de la transformación digital dentro del área de procesos es el tema de redefinición. Es decir, hay compañías que tienen procesos y en la transformación una de las labores que hay que hacer es ir a ver esos procesos, ir a cuestionar si esos procesos aún son aplicables, si siguen aportando valor, si las personas que están dentro de los procesos son las correctas y si cada uno tiene el proceso claro. Y por último y no menos importante, es la elaboración de estándares. De cómo ya tenemos esos procesos, que los pensamos, los optimizamos, los redefinimos, entrenamos a las personas para que hagan esos procesos, instruimos a nuestros clientes para que los siguen y también incluimos a nuestros proveedores en este canal de valor. Pero todo esto es importantísimo para tener un nivel de madurez dentro de la compañía y ser mucho más predecibles en cuanto a nuestras estrategias, es que tengamos estándares, que podamos seguir una vez que modelamos nuestros procesos. Pero ¿dónde está la transformación? Hasta ahí hemos hablado de transformación. ¿Por qué el tema de digital? Porque es precisamente la tecnología la que hace la integración entre las personas y los procesos. De eso se trata la estrategia de transformación digital. De encontrar la manera que estos dos conceptos interactúen de mejor manera a través de una capa tecnológica. Y ahí vienen una serie de propuestas de valor, que hablaremos un poquito más adelantito, y aunque no es un tema de transformación digital, así lo menciono al final, cómo estas cosas, estas nuevas tecnologías van aportando valor, pero sin perder el tema de que se trata de una transformación de personas y procesos. Si, por ejemplo, hacemos la compra de una plataforma digital y esta plataforma digital no está pensada o no se capacita correctamente a las personas, o los procesos no están normados sobre lo que se está poniendo, realmente la plataforma en sí no va a realizar ningún tipo de transformación y por ende el objetivo final, que es agregar valor al cliente, no se va a ver reflejada en la compañía. Y no sé si pudieron inferir, pero en las cosas que les iba platicando, yo muchas veces mencioné que uno de los elementos de la transformación digital eran los procesos. Y en la primer lámina les comentaba que justo una de las labores o de los objetivos de los ERP es gestionar los procesos en las compañías. Entonces, esa relación intrínseca es porque los ERPs ven los procesos de negocio y precisamente es el foco de una de las cosas que tenemos que ocuparnos cuando tenemos una estrategia de transformación digital. Y aquí viene un tema más a título personal en cuanto a la estrategia o al rol que deben de seguir los ERPs. Lo primero es que una de las principales preocupaciones de las compañías cuando van a iniciar este viaje son los sistemas legados. Y dentro de los sistemas legados, el que tiene los procesos es el ERP. Entonces, hay varias tendencias ahí dentro del mercado. La primera es hacer que toda la compañía se volque y toda la transformación digital vaya en función del ERP. Más adelantito daré mi punto de vista al respecto, pero creo que lo importante de tener estrategia clara es que el ERP se tiene que convertir en una cosa que le denomino núcleo digital. ¿Por qué? No necesariamente el ERP va a tener todo este tipo de tecnologías que nos va a ayudar, pero sí debe ser una especie de corazón o núcleo que nos permita hacer de entrada cuatro cosas. Que sea una plataforma moderna, que sea de tipo SaaS, que nos permita tener esta ventaja de nube, que ya es prácticamente una tendencia tecnológica donde muchas de las compañías se han montado y donde, ¿qué es lo que nos permite hacer una plataforma moderna de tipo SaaS? Nos permite tener elasticidad y nos permite tener un crecimiento flexible. Nos disminuyen los costos y también los costos de renovación de infraestructura y demás. Hay por ahí muchos artículos al respecto. Pero lo que hay que buscar en el tipo de ERP que tengamos es que sea una plataforma moderna. Como va a ser el núcleo de la transformación, ahorita voy a explicar un poquito por qué es el núcleo, es necesario que tengamos una plataforma moderna sobre la cual podamos nosotros integrar aplicaciones externas. Que el ERP tenga la capacidad de tener integración con aplicaciones externas. No necesariamente quiere decir que toda la plataforma del ERP, todo el core del ERP, tenga que llevar a cabo toda la chamba de la transformación digital. Pero sí tiene que tener la capacidad de tener la integración con aplicaciones externas de una manera sencilla y flexible. Otra cosa que los ERPs han hecho muy bien durante toda esta etapa, desde que fueron implementados y ahora están en la compañía, es la concentración de datos. Es decir, es el punto en donde llegan todos los datos que nos interesan en la transformación digital. Ahí tenemos nuestro catálogo de clientes, nuestro catálogo de productos, nuestros proveedores, nuestros precios, data súper importante como cuál es el costo del producto, cuál es la rentabilidad, data financiera que nos permite tener mejores decisiones. Entonces, lo que tenemos que buscar, o el rol del ERP ahí tiene que tener este repositorio, tiene que ser flexible y accesible. ¿Por qué? Porque no necesariamente toda la estrategia de visualización y de análisis avanzado de datos tiene que quedar dentro del ERP. Lo que sí tenemos que buscar es que esta plataforma tecnológica del ERP pues tenga esta posibilidad de que estos datos sean accesibles o que puedan ser exportados, por poner un ejemplo, un data lake, y que posteriormente ahí podamos tener aplicaciones mucho más modernas de visualización de datos o de análisis de datos. Y por último, y no menos importante, y hablando del tema de procesos, los ERPs llevan muchísimo tiempo en el mercado. Son de aquellas aplicaciones que prácticamente están en las compañías desde hace mucho tiempo. Y una cosa importante es que te permita tener metodologías modernas, es decir, que permita metodologías de construcción mucho más modernas. Cuando los ERPs fueron creados, casi todos los de los primeros proyectos eran de tipo cascada. Hoy muchos de los ERPs, aunque ya están hechos, el tema en la que se implementan o se extienden, ya siguen metodologías modernas, como el CRUM, como AYAL, etc. Ese es como, este núcleo digital tiene que cumplir estas características para que le podamos dar paso a una estrategia que denomino una estrategia híbrida. Creo que cuando volteamos a ver cuál es el rol de los ERPs y cómo han evolucionado en el tiempo, porque esto que les menciono, lo que mencionaba en el punto anterior, que si los ERPs sean plataformas modernas, que sean integradas con apps externas, que sean con datos accesibles, Entonces, todo este tema, las principales casas de software que tienen gran parte del mercado se han preocupado por hacerlo, ¿no? Hoy prácticamente todos los líderes del mercado de ERPs cumplen con estas cuatro cosas que yo les digo. Todos son nube, todos tienen capacidades de APIs de integración, todos tienen la posibilidad de exportar su data para elaborar la analítica avanzada, todos tienen tendencias de metodologías modernas que te permitan implementarlo de manera mucho más ágil, porque son procesos, son software, son complejos. ¿Por qué? Porque inciden directamente en el proceso del negocio. Es decir, ahí tiene que haber toda una transformación para que los usuarios puedan adoptar el ERP, realizar ahí sus procesos, correr ahí todo y cada uno de los analíticos que necesitan, ¿no? O sea, son proyectos grandes y son proyectos complejos de implementación. Y estas, es prácticamente ya todas, todos, todos los principales líderes del mercado se han preocupado por hacer esta transformación. Y hoy en día todos los ERPs son ERPs con núcleos modernos, es decir, están preparados para esta estrategia que creo que es la mejor en la transformación digital, que es una estrategia híbrida. ¿A qué me refiero con una estrategia híbrida? La estrategia híbrida consiste en que dotemos al ERP de un núcleo moderno que tenga todas esas características y que alrededor vayamos complementando con otras tecnologías que no necesariamente sean el ERP y que complementen la cadena de valor. Escenarios, por ejemplo, como que el ERP sea el encargado de los datos maestros de los clientes, pero que estos sean visualizados a través de, este, de diferentes dispositivos móviles, ¿no? Que podamos adquirir un cliente, yo creo que estos flujos de trabajo, así se denominan, estos flujos de trabajo en donde la adquisición del cliente seguramente les ha tocado como más de una ocasión alguien se ha acercado con ustedes para perder sus datos con un teléfono, con una tableta. Los procesos de onboarding de los clientes, pues, han cambiado, son, siguen en, este, en tecnologías que te permiten dar de alta mucho más rápido un cliente, pero al final del día, con este núcleo moderno conectamos y extendemos esta capacidad del ERP hacia una aplicación que le agrega valor y que esté en otro segmento completamente distinto. Por ejemplo, muchos de, 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 de nuestros clientes alguna vez nos preguntan si el ERP tiene la capacidad de hacer machine learning en el de Microsoft. Y sí, efectivamente, tienen la capacidad de hacer machine learning, pero siempre somos muy abiertos en que no necesariamente lo tienes que hacer ahí. O sea, mientras el núcleo sea moderno, tú podrías hacer, este, machine learning, inclusive, programar algunas cosas en Python, correrlas en, en, en la nube que prefieras y procesar esa data que está en el ERP en alguna otra nube o inclusive en la nube de Microsoft. Si bien algunos de las, de los ERPs del mercado ya te incluyen algunas características de inteligencia artificial, esas no son limitativas. o sea, nuevamente, la apuesta y la tendencia tecnológica es que sea un tema híbrido en donde cada competidor tiene grandes ventajas y aporta y lleva años de experiencia. O sea, hay softwares que llevan años de experiencia haciendo inteligencia artificial y pierde un poco de sentido cuando el ERP intenta hacer una, este, una estrategia de ese estilo, ¿no? Siempre, en mi opinión, se da que la mejor, el mejor balance tendría que ser híbrido en donde cada uno de los actores aporte la experiencia y el, y el conocimiento necesario, ¿no? Y, pues, básicamente se trata de, ese es, desde mi punto de vista el rol que van a jugar los ERPs que están jugando, son, si se dan cuenta, son básicamente dos fases. La primera, aquellos, aquellas compañías que no tengan ERPs modernos o este núcleo moderno que te permita dar el paso a la transformación digital, pues, tendrán que hacer este primer salto en donde una vez que el núcleo esté preparado para que puedas agregar aplicaciones que agreguen valor que correspondan a tecnologías como IoT, blockchain, etcétera, análisis sobre Big Data y demás, este, será el segundo paso, ¿no? Básicamente son dos pasos, el primero es tener un núcleo moderno y si las compañías que ya están en ese tema, pues, seguramente están agregando valor en su transformación digital a través de las personas y de los procesos con este tipo de tendencias, ¿vale? Bueno, y cómo se conecta todo este tema, este, cómo se conecta todo este tema con el tema de Best Place to Code o por qué razón les quería yo hablar al respecto. Yo hace varios años, todavía era prepandemia, tuve la oportunidad de hablar en un Best Place to Code ahí en Torrebancomer y hablaba un poco del tema de los RPs, ¿no? Y que al final del día es, es un software que si bien no tiene los reflectores como algunos otros lenguajes o como algunas otras tendencias, les transmití en aquella ocasión que es sumamente importante este, que puedan darle una revisada a todo ese tipo de software y ahorita les quiero compartir un par de ideas. En esa ocasión hablaba yo que justo había una tendencia de transformación hacia el núcleo digital, ¿no? Había RPs que se estaban preconcebidos como arquitecturas viejas, arquitecturas poco modernas, metodologías poco ágiles y eso y ese camino de aquella vez que di la plática que no recuerdo hace cuantos años fue, al día de hoy ha sido completamente distinto. Hoy las compañías y los líderes del mercado han acelerado el paso y tienen este núcleo digital listo para conectar con telemografías modernas. Pero hoy mi invitación a todos los oyentes es un tanto distinta. La primera es que no dejen de lado este tema de los RPs. Nosotros nos dedicamos al tema de Microsoft a extender este núcleo digital. Precisamente nos enfocamos a agregar valor a través de aplicativos que te permitan explotar y agregar procesos de negocio o complementar sobre el RP. Pero a la audiencia les quiero compartir que es importante que revisen este tipo de RPs porque tienen un rol importante dentro de la compañía. y aquellas personas que están empezando su vida laboral que volteen a ver este tipo de software y puedan porque ahí hay muchísimo mercado hay muchísima demanda laboral del tema de RPs porque prácticamente está presente en cualquier compañía dígase el nombre que se diga y muchas de ellas están en el proceso de avanzar al núcleo digital y ahí se van a necesitar muchísimas manos. ¿Qué otro tipo de estrategia se puede seguir si no necesariamente si soy un profesional de aquellas personas que me escuchan que está más en el tema de que ya salió pero está ya agregando valor o tiene alguna oferta o tiene algún sistema que agregue valor a algún tipo de proceso de negocio? Bueno, pues que este tipo de iniciativas cuando las piensen volteen a ver cuáles son los RPs en el mercado y cómo poner una estrategia para que ese aplicativo que ustedes están elaborando o esa aplicación o esa app pueda interactuar de esta manera y pueda agregar valor a ese tipo de procesos de negocio. O sea, hay otro tipo de procesos ahí en la transformación digital que no necesariamente tienen que ser en los enfocados del cliente también hay temas enfocados al proveedor inclusive temas enfocados al proceso de empleados y cómo se relacionan ellos. Entonces, mi invitación es que puedan darle una revisada a este tipo de softwares. Nosotros en GrowIT con mucho gusto pueden entrar a nuestra página, nos dedicamos a esto con los distribuidores de Microsoft a hacerlo desde hace ya un rato y hemos vivido cómo se ha evolucionado de un RP con tecnología nota moderna a un núcleo digital moderno y ahora cómo estamos viendo cómo a menos de nuestro lado Microsoft seguramente los demás fabricantes también van agregando este tipo de aplicaciones este tipo de cosas que le van agregando valor y no necesariamente Microsoft no hemos tenido clientes que el core el RP es Microsoft Dynamics y una de las cosas que hacemos en GrowIT es hacer estos puentes con estas aplicaciones modernas hemos hecho cosas como exportar a DataLakes y ya que hay otra compañía que se dedique al tema de visualización de datos pues ahí pueda establecer hacer un tablero de control o pueda meter un analítico o también hemos colaborado con aquellas cosas que hacen predicción de comportamientos de compra entonces mucho de nuestro trabajo es voltear a ver este núcleo y dejarlo listo para que estos aplicativos lo tomen de ahí y puedan agregar valor al cliente y a las compañías y pues bueno básicamente es eso este quiero invitarlos a que puedan participar en nuestra encuesta actualmente no tenemos una posición libre pero afortunadamente siempre hacemos reclutamiento alrededor de dos veces al año hemos tenido un crecimiento constante desde hace 15 años y esperemos siguen así ¿no? la tendencia es que este tipo de software se está modernizando y ahí tenemos una serie de equipos y luego dotar de este tipo de software de estos puentes con esas aplicaciones modernas pues ahí tenemos mucha demanda y tenemos siempre al menos dos veces al año contrataciones nosotros entrenamos a la gente en este tipo de plataformas porque tienen sus cosillas este lo certificamos y pues bueno quien esté interesado en que en algún momento de su vida profesional quiera participar con nosotros no importa en el estado en el que está y por ahí tiene cierto gusto por tecnologías Microsoft pues bueno está aquí nos va a dar muchísimo gusto cuando tengamos una oportunidad pues poderlos invitar entonces para aquellas personas que quieran participar en nuestra rica vamos a rifar por ahí si no me recuerdo en nuestras tarjetas de Amazon este los pondríamos en nuestra base de datos y cuando lancemos el siguiente reclutamiento pues sería de los primeros lugares donde iríamos a ver Música Música Música